Hola, soy Nathalie Garzón, seguidora de Papa Jaime, gran maestro y gran amigo, un ser que encendió mi luz, que me ha enseñado a meditar, reflexionar, dejar mis miedos, falsas creencias, apegos, perdonar, soltar, fluir, servir, sonreír, y que me ha enseñado el significado de amor propio y disfrutar de la libertad, de elegir ser feliz, visualizando lo que quiero para mi vida y que cada día me inspira a seguirlo por todas las partes del mundo, con sus maravillosos retiros espirituales por Egipto, Perú, Bolivia, Indonesia, India y próximamente en junio, Monte Chasta, California. Gracias Papa Jaime por enseñarme a soñar en grande toda mi admiración y respeto. Gracias.